7 Dinosaurios voladores más peligrosos que existieron Número 7. Pterodactylus. Era bastante pequeño y la envergadura de sus alas era de 75 centímetros aproximadamente. Su cabeza era pequeña y tenía un pico muy puntiagudo y dentado, con tres garras cortas, además de un dedo largo que se extendía hasta cada punta de sus alas. Su cuello era largo, tenía patas muy parecidas a las de las aves y su cola era bastante corta. Una compleja membrana formaba sus alas, las cuales eran sostenidas por uno de sus dedos. Número 6. Changyuraptor. Pertenece al grupo de dromeosauridos conocido como Microraptorinae, los cuales se distinguen por poseer largas plumas en patas y brazos, formando cuatro alas. Es uno de los mayores Microraptorinos conocidos. Especimen completamente desarrollado, de aproximadamente 1.3 metros de longitud y un peso estimado en 4.1 kilogramos, aproximadamente el tamaño de un pavo doméstico. Número 5. Dimorpodon. Corresponden a los peterosaurios prehistóricos que existieron en el principio del Jurásico, hace 197 millones de años. Su cabeza era mucho mayor que el de los demás pterosaurios, se supone que es una evolución del terópodo terrestre de mayor tamaño. Su longitud era de aproximadamente tres pies, aunque la envergadura entre sus alas era de aproximadamente 4.5 pies. Poseía patas muy fuertes y bastante grandes. Número 4. Pteranodon. Estos dinosaurios voladores tenían un diseño corporal justo para volar, su cuerpo era pequeño, con patas débiles y pequeñas, prácticamente no tenían cola. Moverse en la suelo pudo haber sido muy difícil para tal animal. Las alas del pteranodon eran tres veces más largas que el ave más grande que las del albatros. Medía unos 23 pies de largo y fue un dinosaurio volador que no poseía dientes. Número 3. Ramporinchus. Es un género extinto de pterosaurio ranforrincoideo que vivió en algunas zonas de Europa y África a finales del Jurásico, poseía una cola larga, que era rígida gracias a una serie de ligamentos, y acababa en un timón en forma de diamante. Las mandíbulas alojaban dientes similares a alfileres, dirigidos hacia adelante, con una punta acabada en un pico curvado y afilado carente de dientes, indicando una dieta consistente sobre todo de peces e insectos. Número 2. Scapognatus. Era un pterosaurio ramporincoid perteneciente al Jurásico ubicado en Alemania. En líneas generales, tenía el mismo aspecto del Ramporinchus, aunque su hocico era mucho más corto y poseía dientes, los cuales sobresalían de manera vertical y no horizontal. No existen evidencias que indiquen que tenía cresta. Poseía un hocico bastante robusto, con dientes bastante espaciados unos de otros, los cuales se encontraban dispuestos verticalmente. Número 1. Quetzalcoatlus. Fue el animal más majestuoso y grande que ha volado en el planeta, tenía aproximadamente el tamaño de un pequeño avión. Fue uno de los últimos especímenes de ecterosaurios en extinguirse, junto con los dinosaurios, en los finales del Cretácico. Su longitud total del cuerpo fue de aproximadamente 26 pies y su tamaño era de 39 pies entre las alas. El Quetzalcoatlus pesó alrededor de 180 a 200 libras, como una persona adulta promedio. La Mату Subtitulada del C��요. L��ier, la MAMní感じ. La M�or Catalan. La M Interfecto shaping el vídeo늘. La Más La Máquあの À Sociería La Máquay Saint-D Déuropa addy稍